Pensamiento positivo día 2 Comprende cuáles son los beneficios de pensar positivo Pensar de forma más positiva no solo te ayudará a tomar el control de tu vida y hacer tus experiencias cotidianas más agradables También puede beneficiar tu salud mental y física, así como tu habilidad para lidiar con el cambio Tener en cuenta estos beneficios puede ayudarte a estar incluso más motivado para pensar positivo de forma constante Aquí te brindamos algunos de los beneficios de pensar positivo Aumento en la esperanza de vida, índices menores de depresión y sufrimiento, mayor resistencia a los resfriados comunes, mejora el bienestar mental y físico Mejora las habilidades para enfrentar problemas en momentos de estrés, una habilidad más natural para entablar relaciones y fortalecer vínculos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!